Esta es la tuya, por lo mismo. Ando en la oscuridad, por ciudades su cariño, hoy quiero ser un tiburón, tras el sonido del mar, viajando a poca velocidad. Esta es la tuya, por lo mismo. Esta es la tuya, por lo mismo. Si tú ya no me quieres armar, yo me voy a nadar como un tiburón. Si tú ya no me quieres armar, yo me voy a nadar como un tiburón. Muy pequeño ejemplar, llevado por la marea. Si tú ya no me quieres armar, yo me voy a nadar como un tiburón. Tito, respeto con el cuero. Yo me voy a nadar como un tiburón. No me voy a nadar como un tiburón. Gracias por ver el video.